En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco brillo, un paquete completo de electrodomésticos Balay en cristal blanco, una encimera en blanco Zeus y unas gavetas de máxima profundidad. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Y puede ser que ahora mismo estés intentando diseñar el proyecto de tu cocina pero quizá no das con ese proyecto que a ti te gustaría. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí en el primer comentario toda la información y quería empezar explicando cuáles son las medidas de esta cocina. Estamos en 5 metros 50 de lado a lado y 2 metros 30 pero detrás de mí en el punto más ancho. Y es que dentro de este proyecto tuvimos que lidiar con 5 columnas que hay por todas las partes. Cómo hacer este diseño, combinarlas, integrarlas y absorber todas las falsas escuadras sin duda fue un auténtico reto. Estás viendo un proyecto total guay donde impera el color blanco pero ya sabes que si quieres darle un toque diferente, introducir algún concepto en madera siempre te puede ayudar. Lo mismo que el suelo. Este suelo es un parque con el sistema quick step. Un sistema apto para instalar dentro de las cocinas. ¿Qué consigues con esto? Que toda la superficie de tu vivienda tenga el suelo continuo. Algo que a mí personalmente me gusta mucho. También veremos poco a poco cómo se instalan los frigoríficos, los hornos y los micros en cristal blanco y cómo combina ese blanco con la puerta. Tengo detrás de mí unas gavetas de máxima capacidad. Es probable que utilice mi metro para enseñarte qué profundidad tienes y te retaré para que midas las de tu cocina. Me digas en los comentarios si tienen las mismas medidas. Así que nos queda un programa muy apasionante. Si te parece vamos a ir descubriendo mueble por mueble. ¿Cómo es la distribución de los muebles bajos en esta cocina? Empezamos por el lavavajillas. 45 centímetros. Como siempre integrado para que quede fundido con el resto del proyecto y el remate en tablero marino para que soporte las altas temperaturas y los vapores cuando se abre la puerta. Justo al lado de lavavajillas lógicamente tenemos el mueble fregadero. Y este tipo de muebles se puede hacer de dos formas. En muchos de los vídeos hemos colocado un carro extraíble con cajón con cubos y cajón interior. Por cierto si no sabes cómo es te dejo aquí arriba el enlace para que puedas echarle el ojo. Pero en este caso hemos hecho un mueble que se aprovecha hasta la parte de atrás. Pero aquí encontramos una de las cinco columnas que tiene esta cocina. ¿Qué hicimos? Le hicimos un recorte para poder adaptar el mueble. Cuidado porque este tipo de muebles tenemos que contar con lo que baja el fregadero hacia abajo, los desagües y todas las tomas de agua que hay alrededor de este mueble. Es muy importante porque no todo el espacio que tenemos en su interior será aprovechable. Esto en la zona del agua. La zona de cocción elegimos dos muebles bajo placa en 80 centímetros de ancho. Que por cierto, te voy a explicar también la altura. 6 centímetros de pata en la parte de abajo, suficiente para poder acercarte a la encimera y que no golpeen tus pies. Tres líneas de cajón que suman 84 centímetros. Y aquí instalamos un canto de 4. Por lo tanto, la altura total a la encimera terminada dentro de este proyecto son 94 centímetros. ¿Cómo se componen estas gavetas? La línea inferior 36 centímetros. Siempre un poco más alta para poder colocar ollas, tarteras y fuentes que se eleven un poco más. Eso en la zona de abajo. La zona intermedia 28 centímetros. Perfecto para dejar bien organizada toda tu vajilla. Poder tener aquí envases también de alta capacidad. Y la parte superior, el cubertero, son 14 centímetros de alto. Y aquí me había dejado mi metro para poder enseñaros el fondo de estos muebles. Porque a fondo total nos vamos casi a 67 centímetros. Pero mira, voy a coger el metro, lo engancho en la parte de atrás del cajón y como puedes ver nos vamos a 60 centímetros de profundidad. Un cajón normal o estándar seguramente esté más o menos en los 48 centímetros. Échale una medida al tuyo, al de tu cocina y déjamelo como te decía aquí antes en los comentarios. Así hemos conseguido separar el lavavajillas que no moleste cuando tú estás fregando y dejar dos grandes gavetas en el puesto de cocción. He retirado la mesa y las sillas para que podamos ver bien toda esta zona de torres. Y es que aquí encontramos la segunda columna en construcción. Aquí la tenemos, lo que nos limitaba, el ancho para construir esta zona. ¿Cómo lo hicimos? Empezamos con un mueble despensero. 45 centímetros de ancho, 2 metros 28 de alto. La parte superior perfecta para guardar algún pequeño electrodoméstico. Tampoco me canso de decir en los vídeos que todas las balas puedan ser regulables porque dependiendo en qué momento puedes necesitar más o menos altura. ¿Y cuál es la otra cosa que siempre digo en todos los vídeos? Que si puedes coloques cajones interiores dentro de los muebles porque la organización es mucho más sencilla y a la hora de retirar un artículo de la parte de atrás fíjate qué cómodo es poder engancharlo cuando el cajón está abierto. Si es cómodo en la gaveta superior imagínate en la gaveta inferior todavía mucho más cómodo. Sí, es un proyecto total guay, pero no me digas que no le da un toque diferente instalar el interior de los cajones como acabamos de ver en el mueble de la placa, también en este mueble en color negro. Así cuando abrimos la puerta encontramos un punto diferente. Y justo a continuación nuestro frigorífico de Balai. 2 metros de alto, 60 centímetros de ancho. Recuerda que también lo tienen 70 centímetros de ancho, que parece poco 10 centímetros, pero van un espacio enorme. Y aunque me lo preguntáis mucho en los comentarios si la puerta debe de quedar por fuera o por dentro, tiene que quedar por fuera sobre todo en este modelo porque está aquí justo la hendidura para poder abrirla. ¿Esto qué hace? Nos deja poder abrir por cualquiera de los lados. Poniéndonos en contacto con el servicio técnico podemos cambiar la apertura. Todos los frigoríficos de serie abren siempre a la derecha. Tenlo en cuenta cuando diseñes tu cocina. En este caso quedó como venía con la apertura de fábrica, hacia la derecha. Y si me preguntáis ¿queda bien el cristal blanco con la puerta blanca? Es que quizá no es el mismo blanco. Claro que no es el mismo blanco. Uno es cristal y el otro es puerta de cocina pero lo que sea el global en conjunto del proyecto aquí estás viendo que queda perfectamente. Aunque el frigorífico sea de dos metros de alto todavía nos queda un pequeño espacio para dejar unas rejillas de ventilación y un altillo que al pulsar se abre. Este tipo de altillos podemos regular cuánto queremos que despegue la puerta cuando la abrimos. Para no limpiar y olvidarte de la parte superior en este proyecto en la zona de los muebles altos y de las torres y en la zona del frigorífico se cerró completamente. ¿Cómo lo hicimos? Con Pladur. Es la única forma de que quede el mueble bien cerrado y aislado. ¿Cómo instalar esta campana? ¿A qué darle prioridad? ¿Dónde colocamos la vitro? ¿Dónde colocamos la campana? Para nosotros es muy importante dentro de un proyecto y sobre todo con una campana en cristal, una campana que coge protagonismo dentro de la cocina. Dejar la parte superior, dejar los espacios superiores, lo más promediados posibles, que veas ordenada la campana. Por eso instalamos justo en este punto la campana de Balai en cristal blanco, lo que hace que la vitro tenga que venir eje con eje. Y alguna vez también me lo preguntáis, Dani, ¿por qué no hacéis que coincida en mitad de los cajones? ¿O por qué no va a un lado o no va al otro? Porque para mí lo más importante es que se vea bien compuesta toda la parte superior. Esta encimera que estamos viendo es un Silestone blanco Zeus. El top 20 dentro del grupo Cosentino y dentro del Silestone. Nunca en la historia se ha vendido tanto un color como el blanco Zeus. Y es que combina perfectamente con casi cualquier acabado. A juego hemos dejado un fregadero de plados también en color blanco para que quede todo fundido dentro del proyecto. Y quiero decirte, ahora que estoy tan cerca, ¿cómo es esta campana? Bueno pues esta campana mide 90 centímetros de ancho. Y si tienes miedo a golpear con la esquina de arriba te voy a decir. Le hemos instalado a 50 centímetros la parte de abajo, lo que hace que este pico de aquí arriba quede a un metro. Si pensamos que la encimera levantaba 94 centímetros más un metro estamos a 1,94. Tienes que ser muy alto para golpearte y aún así no sobresale más que la encimera. Será una campana muy cómoda si no quieres tener obstáculos dentro de la cocina. ¿Cómo se limpian o cómo trabajan este tipo de campanas? Trabajan así, cerrada, como la ves. Pero cuando tienes que limpiarla trae unos pistones, abres, se desliza muy fácilmente y en su interior encuentras un filtro metálico como en cualquier campana tradicional. Así que su limpieza es muy sencilla. ¿Ves estas piezas negras, estos pitotes? Están pensados para que cuando cierren quede todo un canal alrededor de la campana. Es una aspiración perimetral. De tal manera que los humos cuando suben la mayor parte se absorben por abajo. Pero el que puede salir por algún lado lo absorbe el perimetral. Tanto por los lados como por arriba. Son campanas muy potentes que te van a dar muy buen resultado. No le tengas miedo a este tipo de modelos porque se ven así como tan bonitas que uno parece que no van a funcionar. Dan tan buen rendimiento, incluso mejor, que una T invertida de chapa. Y aunque teníamos cinco columnas, también había vigas que cruzaban en el techo en construcción y que no podíamos solucionar. Por eso estos muebles altos no llegan a la misma altura que las torres. Son muebles en 78 centímetros. Cerca del fregadero y cerca del lavavajillas lo natural es tenerlo pequeño, la cristalería, zonas que salen del fregadero y lo colocas fácilmente en la parte superior. Y la misma columna que veíamos abajo en el mueble del fregadero la tenemos justo aquí detrás. Hicimos lo mismo. Ajustamos el mueble a la esquina, calculamos la apertura de la puerta para que no golpeara y promediamos todas las zonas. Por eso, aunque en tu cocina esté llena de columnas y de vigas, tranquilos, tranquilas, no desesperes. Con un buen proyecto se puede conseguir un diseño como el que estamos viendo hoy. Qué cómodo y qué práctico es tener una pequeña encimera en un espacio de la cocina donde te puede servir como desayunador o como despensa en la parte inferior. Un mueble de menos fondo, 37 centímetros, base y dos baldas nos pueden ayudar a tener mejor organizado esta zona. Y habíamos visto, o decía, que eran cinco columnas. Una en el fregadero, dos en el frigorífico y aquí la tercera. Dentro de un momento os digo dónde están las otras dos. Estábamos encasillados entre esta columna y la siguiente que ahora os la enseño. Por eso tuvimos que recortar la encimera para dar el vuelo. Un aplauso para nuestros instaladores tan curiosos que lo dejan el recorte también preparado. 90 centímetros para este desayunador y a continuación una columna con horno y microondas. La parte inferior es un mueble con baldas, pero por altura y por espacio podría haber aquí un electrodoméstico. En este caso nuestros clientes la lavadora la tienen en otro ambiente, pero si es tu caso aquí puedes dejar la lavadora con una puerta integrada y el horno de 45. Cuando lo hubiéramos cerrado sería exactamente igual que lo estamos viendo ahora. Los hornos de 45 más compactos, más pequeños, con una, dos y tres líneas. Si no eres un loco de la cocina que haces grandes asados y cosas muy voluminosas, estoy seguro de que un horno de este tamaño te puede ser más que suficiente para tu cocina. A juego igualmente con el microondas en color blanco y una parte superior con pulsador que accede a un altillo dentro de estos módulos. Y estos electrodomésticos de balay ya traen las rejillas incorporadas. Se pueden suplementar si lo necesitas. Cuarta y quinta columna. La cuarta la tenemos en este lado que nos condicionaba la zona de la mesa. Y la quinta era gigante, enorme, tan grande que ocupa toda esta parte interior aquí detrás. Imagínate cuando yo vine a medir esta cocina que sólo veía columnas y desescuadramientos por todas las partes. No hubo problema. Conseguimos sacar la línea a 60 centímetros, un mueble compacto de fondo reducido 22 centímetros con una balda más pequeña que aunque sea de menos fondo todavía la seguimos haciendo más robusta. Estos muebles que superan los 60 centímetros de ancho se hacen estas balas que son más gruesas. Vienen canteadas y vienen con esta forma para poder tener más resistencia. Y las puertas tan altas como estas en una sola pieza deben de llevar un tensor en la parte interior para permanecer siempre erguidas. Y si no es así, accionando en la parte de arriba conseguiríamos dejarlas en su sitio. Cinco columnas en una cocina. Vigas por la parte superior. Y aún así hemos sacado adelante este proyecto. ¿Qué te ha parecido este tipo de campanas? ¿Cómo se limpian? ¿Cómo funcionan? Con la aspiración un perimetral, un total guay completo. Incluyendo también este paquete de electrodomésticos en cristal blanco. Dale siempre que puedas al blanco algunos toques, algunas pinceladas de madera como en este proyecto. Puede ir en el suelo, puede ir en la mesa, puede ir con una pequeña encimera. No tengas miedo si el electrodoméstico es en cristal blanco y la puerta es en brillo porque puede, no puede, quedan bien. Te lo digo yo, quedan muy bien. Si no quieres limpiar en la parte superior, cierra tus cocinas a techo. La forma más efectiva siempre es con Pladur. Oye, ¿quieres ver más fotos como las de esta cocina en alta calidad? Es muy sencillo, solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinas.com. Te animo, si te ha gustado este vídeo, a que te des una vuelta por nuestras redes sociales. Sobre todo por Instagram porque todos los días subo historias de dónde estoy midiendo, cómo son todos estos proyectos en construcción. Y estoy seguro de que te va a encantar. Igual que a mí, me ha fascinado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Arriba, Frank! Eso lo hago así, así me quedo aquí en el burladero. ¡Muy bien! ¿Cómo salí, no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, mi Frank, qué cosas más bonitas me dice él, mi chiquirritinín! ¡Ja, ja, ja, ja! Que me dice que no sabe cómo lo hago así improvisando de la cabeza. Pues así sale de la cabeza. ¡Suscríbete al canal!